Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día 26 de septiembre, gracias por estar en Guadalupe Radio, la mejor estación católica del año y ya 15 años contigo. Escuchemos con atención este texto del evangelista Marcos en el capítulo 9. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio según San Marcos, capítulo noveno, no refleja una realidad que se vivía ya en la comunidad de los creyentes, es decir, después de la venida del Espíritu Santo, donde la comunidad tiene que enfrentar ahora situaciones muy diferentes a las que en un principio se presentaron. Una de las situaciones es que había exorcistas que utilizaban el nombre de Jesús para expulsar demonios, pero la lección es, no se lo prohíban, sobre todo porque si no están en contra nuestra, están a nuestro favor. Esto da una forma de tratar a quienes, siendo parte de la fe en Cristo Jesús, no son de los nuestros, diría en este caso Juan. Pero hay que respetarlos, hay que permitirles, si no están en contra nuestra, están a nuestro favor. Eso ya es un buen criterio de conducta para nosotros. Y por último, lo que viene relacionado con el cuerpo humano y las mutilaciones de las que se habla allí, no tienen que tomarse de modo literal. Lo que sí se tiene que entender es que si algo es ocasión de pecado, hay que hacerlo a un lado. Pero tengamos mucho cuidado de no interpretar literalmente el cortar la mano, el sacar el ojo o el cortar el pie, que tienen un simbolismo muy importante, pero literalmente no se deben de tomar así. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta